Música Quique Pacherres nos cuenta sus dotes de enseñante, además de algunas anécdotas de su vida en el campo artístico. Llevo enseñando, puede ser unos 6 ó 8 años más o menos, 8 años, que llevo compartiendo la enseñanza con niños, con jóvenes, con adultos también. Y es bien, es súper satisfactorio la experiencia porque uno aprende también. Cuando enseña uno aprende o recuerda cosas que a veces los años a uno lo, uno olvida estas cosas por una u otra razón. Entonces es una súper buena experiencia enseñar, no más que maestro, en realidad no, sino como un tutor o un, no sé, un entrenador tal vez, no sé. ¿Qué más usted comparte con los alumnos? La temática de las enseñanzas son entrar con teoría, pero una teoría básica para tener un lenguaje con los alumnos, sin profundizar mucho porque en realidad nos vamos más directamente al aspecto práctico. Me gusta preguntarles qué música les gusta, qué les gusta hacer, quiero descubrir un poco su personalidad para ver cómo vamos marchando con cada alumno, porque cada uno es diferente. Y por tal motivo el alumno se enchufa un poco más porque si le gusta, por ejemplo, Soda Stereo, entonces vamos con Soda Stereo y el alumno como que se motiva mucho de aprender a tocar la canción que a él le gusta. Todos los seres humanos o toda la gente que tiene el talento de arte, también lo tiene, digamos, vinculado a cierto aspecto. Algunos son más rítmicos, por eso obviamente les va a parecer más fácil o rápido aprender a tocar una batería. Otros son más melódicos, otros tienen más el sentido de la armonía, aunque no lo sepan, pero cuando van aprendiendo uno se va dando cuenta. A veces yo veo a mis alumnos y algunos son mucho mejores para los acordes, para los ritmos, y otros son mucho mejores para ser solos, para hacer digitaciones. Entonces es de acuerdo a la naturaleza del individuo, por eso pienso que hay pianistas y hay guitarristas y hay bateristas, por eso hay la variedad de instrumentos, porque tienen su personalidad. Son lindas las experiencias, como le digo, dentro del campo musical, dentro de las presentaciones, de todo este mundo de arte, uno tiene la suerte, o puedo decir, tengo la gran suerte, de que las personas o el público o las personas que simpatizan con la música, a veces llegan a pasar al otro lado de ese puente, llegan a ser tus amigos, se llega a ver una amistad, un lazo más fuerte. Tengo muchísimos amigos, bastantes en realidad, y eso me brinda a mí una felicidad especial, dentro de todo lo que es mi vida, y bueno, los invito a seguirme.